Hola, soy Alicia y esto es Leira en Neon, canal de Booktube. En este canal encontrarás reseñas de libros desde los más homéricos hasta los más contemporáneos y pasando por muchos géneros, ya sea dramaturgia, narrativa, poesía o manga, todo lo que ustedes quieran. Como ya se nos acabó octubre, pero todavía nos queda la fecha mexicana, que es el Día de Muertos, decidí que voy a reseñar un libro que vaya totalmente sobre este fenómeno. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de Halloween y del Día de Muertos? Pues sí, yo sí me lo he preguntado y este libro va precisamente sobre esta pregunta, esta incógnita. Pero antes de decirles el título, recuerden buscarnos en nuestras redes, Facebook e Instagram, que por aquí van a salir volando, así como mi blog en Wix. Ese libro me encontrarán mis reseñas, pero ya más a profundidad. Ya se lo saben. Así que recuerden, yo como el show de Escuincla, lo llevaré del mundo de los vivos al mundo de los muertos de la literatura, donde todo se pondrá en colores neón. Comencemos. El libro que toca hoy es, tantarán, El árbol de las brujas, de Ray Bradbury. Entonces, este libro fue publicado en 1972 y algunas ediciones tienen como 160 páginas. Y obviamente está ambientado en muchos, muchos lados. Egipto, París, el mundo Z, México. México tiene un lugar de honor y pues ya sabemos por qué. Vamos a empezar desde cero. Realmente todo el mundo ubica a Ray Bradbury por sus novelas de Crónicas Marcianas y el de Fahrenheit 451. Pero cuando yo encontré este libro y vi que lo había escrito Ray Bradbury, sí lo tomé como una pizquita de asombro, como sin saber qué esperar. La clave es esta. Las celebraciones de Halloween contemporánea de hoy en día contan muchísimos elementos de tintes paganos, de tintes de muchas culturas, muchas tradiciones. Unifica muchas costumbres que se tenían en muchos pueblos alrededor del mundo para dar como toda esta explosión de colores tan heterogénea que tenemos hoy en día. Y yo creo que Ray Bradbury se planteó pues ponernos a través de distintas épocas y presentarnos cómo llegamos hasta este punto. Y para eso utiliza el recurso obviamente de una aventura fantástica, porque así va. Un grupo de amigos se disponen a salir al tradicional Halloween a pedir dulce o truco y descubren que uno de sus amigos, Pipkin, está bastante alicaído, se ve triste y les dice muy misteriosamente que si lo quieren encontrar lo vayan a buscar a una casa misteriosa. Esta es la casa fantasmal de La Cañada y al llegar descubren que Pipkin ha desaparecido y se encuentran con un misterioso personaje llamado Mortajosario. Yo casi siempre le digo Mortajosario, qué pena, pero este señor pues nos manda así a una aventura a través del tiempo y del espacio. Van volando, a veces quieran en torbellinos, a veces en cometas, para atravesar casi todas las facetas de la historia de la humanidad para descubrir cómo llegamos al origen del Día de Brujas. Y esto obviamente es el principal atractivo de esta historia que a mí me parece. Las descripciones de los lugares, los escenarios, cómo te pinta, cómo llegan estos niños, toda esta pandilla de niños a visitar lugares tan fantásticos como Egipto, general de Notre Dame, en París. Vemos el mundo celta donde el dios Hanfain está pues cosechando en esta época que... Dato curioso, que es como lo que más se realza del libro, es que realmente al inicio, la noche de todos los santos era obviamente donde el velo entre los muertos y los dios está más fino y por eso a los niños robían las máscaras, para que los espíritus al verlos no los vieran como humanos y no como también criaturas fantasmales y no se los llevaron ni les hicieran nada. Y de ahí el hecho de que la gente usara máscaras o disfraces. Digo, ya después ya se tergiversó a que te disfrazas de Pikachu, pero pues esa era la idea original. No es como spoiler, porque no les voy a decir así conmigo qué sucede, pero el libro va a concluir cuando llegan los niños al cementerio donde se está celebrando el Día de Muertos en México. Y por eso en este libro, la tradición mexicana del Día de Muertos tiene un lugar de honor porque también es el momento en el que se concluye la historia, se cierran todos los ciclos y acabamos con un buen sabor de boca de conocer la aventura de estos niños viajando por todo el tiempo. La verdad, la diversidad de los lugares que vamos a visitar fue lo que a mí más me gustó. Te sientes en la obra mágica de Alarín, planeando sobre lugares maravillosos, pero también se tiene que reconocer que la historia tiene altibajos. Oye, mientras ha separado por episodios, por capítulos en los que están en un lugar distinto y siempre el mortafosaurio les da como una, pues una moraleja, algo en que reflexionar y luego avanzan al siguiente lugar. Y hay episodios que obviamente son más emocionantes que otros. No deja de significar que todos tengan algo que aportar a la historia. Y creo que uno de los mejores rasgos que se utiliza en el libro es el lenguaje que se utiliza. A veces es muy poético y es muy creativo, es casi didáctico. Y algunas veces llega a ser hasta onomatopéyico porque describe los sonidos, lo que se oye, lo que los niños escuchan. Y a su vez describe muy bien estas imágenes tétricas y oscuras. Pero ojo, nunca llega a ser de terror. También para el lector más avesado que viene en busca de un discurso filosófico, de una reflexión sobre la sinergia de las culturas. Eso no va a estar aquí porque esta es una lectura pues mayoritariamente dirigida para un público muy infantil y muy juvenil. Pero es perfecto para dar de lo en esta época. Es perfecto para los que les encantan estas fechas de las actividades de octubre y noviembre. Es perfecto para sentarte, no sobreanalizarlo, mientras estás comiendo un pie de calabaza y un pan de muerto así bien rico. La verdad parece que el libro queda perfecto. Y también se le puede dar a los niños porque nunca llegará a dar mucho miedo. Y también es bastante pues educador y acabas descubriendo cosas que no sabías. Bueno, bueno, pero solo los dejaré con esta reflexión. Que al final, tras acabar esta historia, se te queda un gustito o a calaverita de azúcar en la lengua. Piénsenlo. Pues ahorita les pondré las categorías de Kaiju y el resumen y todo para que ustedes decidan si quieren leerlo. Si fuéramos a catalogar esto como categorías de Kaiju, este libro entraría en... Para pasar un buen rato. Sonreirás al terminarlo. Y eso fue todo. Hasta aquí nos quedamos en el leer en neón por el día de hoy. Nos veremos próximamente para una nueva reseña de libros. Y recuerden que, pues, chance si no lo publico a tiempo o no, pero... Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Y también estoy viendo lo de las peticiones que también ya estoy trabajando. Si les gustó, déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó el video, también denle like y suscríbanse, porque ya saben, estoy intentando hacer crecer el canal. Y recuerden buscarnos en nuestras redes, Facebook e Instagram, donde habrá siempre actualizaciones de lo que está sucediendo en el canal. Y unos buenos memes que creo que me invento yo así. Y pues nada, cuídense y nos vemos. Chau.